mi gente estoy montado para diciembre miren la que me regaló candelaria me puso a estrenar vamos a gastarle un pedacito de lo nuevo y ahí viene la mujer mentralleta que nunca se calla la jeta me tome unos tragos y me metralló con mis amigos ponde cojo yo ay ponde cojo yo carajo ponde cojo yo dios santo donde me meto yo ay mi madre ponde cojo yo y ahí viene la mujer mentralleta que nunca se calla la jeta son malas lenguas venenosas las que quieren acabarme pero no les doy el gusto y si les pica que se rasquen traigo un dolor traigo un guayabo hay cantinero sirva me un trago me voy os vemos en enero uh e ocho y Gracias.